Santo, santo, santo es el Señor, santo, santo, santo es el Señor. Dios del universo, llenos está en el cielo y la tierra de tu gloria. Hosanna, Hosanna, Hosanna en el cielo, Hosanna. Hosanna, Hosanna en el cielo, bendito es el que viene en el nombre del Señor. Hosanna, Hosanna, Hosanna en el cielo, santo, santo, santo es el Señor.